Música Hola, buenos días, ¿qué tal? Pedro, el tearque aquí del molino Cuando encienden la tostadora, ese día aprovechan Cuando tostamos trigo, trigo Cuando tostamos millo, millo La máquina funciona a la misma velocidad siempre, ¿no? Sí, entonces, en lo que te vas a tostar el grano Es la temperatura que le pones ¿Cuántos años puede tener el tostador este? ¿Aproximadamente? ¿Cuántos años? 50, por lo menos ¿Más? Pues ahora ya pasamos a... Que nosotros aquí lo pasamos a enfriar Estos son los cereales, una mezcla que hacemos Para luego hacer el gofío Le ponemos garbanzo, arroz, haba, centeno Mezclamos maíz, trigo y todo con esto Y hacemos la mezcla de los siete cereales Sale justo recién del tostadero que acabamos de hacer Lo hemos tostado ¿Viene aquí a enfriar? Sí Porque no lo puedes moler caliente No, nosotros no Creo que nosotros tenemos una parte importante, ¿no? De darle vida otra vez a este producto Porque es un alimento casi completo Nosotros lo hemos defendido en los colegios Y eso aquí de mi hijo que es profesor Y hemos... En los colegios de aquí del pueblo Pero haría falta que fuera a nivel de todos los colegios No solamente de aquí El gofío acompañado con fruta Y con mucho... Sería mucho mejor Pero en el colegio le ponemos un poquito de azúcar Un poquito, muy poquito tal Para que les cambie un poco el sabor Y los niños se lo comen y les gusta y les encanta ¡Gracias! ¡Gracias!